Hola, soy Leo Teti y les voy a contar un poco cuáles son las novedades de VIH Editoras que van a poder encontrar en librerías. Por un lado tenemos Positiva de Page Roll con Ali Benjamin. Esta es la autobiografía de una joven que nació con VIH positivo y básicamente nos da un poco de luz sobre lo que es vivir con esta enfermedad, nos cuenta cuáles son sus vivencias en la escuela con sus amigos y con su familia y también nos muestra que nunca permitió que su enfermedad defina quién es. Otra de nuestras novedades es Harmony House de Nick Sheff. Es una novela de terror que está muy bien lograda. Aparte le dimos toda una vuelta de tuerca al diseño interior. No sé si ahí lo pueden ver en las aperturas del capítulo. Es un libro bien creepy que creo que para todos los fanáticos de Asylum y los que les gustan las novelas de terror, cosas bien oscuras, con posesiones, muerte y bastante sangre, esta es la novela indicada. Así que bueno, si no la conocen espero que le den una oportunidad y nos cuenten qué les pareció. También está llegando a librerías Wink, Poke y Midnight de April Genevieve to Shawl. Esta es una novela extraña, creo que extraña o rara es la mejor palabra para definirla. Está narrada a tres voces. Es una novela perfecta para todos aquellos que busquen una historia distinta, que no se enmarque dentro de un género en particular. Wink, Poke y Midnight tiene toques de realismo, misterio y también algo paranormal. Es una historia con un final muy pero muy bueno, así que espero que les guste. Para los fanáticos de las novelas realistas, llega Crenshaw, mi amigo de imaginario de Catherine Applegate. La historia está narrada por Jackson, un chico de 10 años que junto a su familia están pasando una situación económica muy difícil. Entonces llega Crenshaw, su amigo imaginario, que es un gato gigante que habla y que viene a ayudarlo a decir las cosas que Jackson tiene adentro y que necesita expresar. Así que creo que Crenshaw es de esas novelas que es perfecta para adultos, jóvenes y chicos. No importa la edad que tengas, la vas a disfrutar muchísimo y te va a dejar pensando. Si sos fanático de Crónicas Lunares, no te podés perder, Ferris. Por fin vamos a poder conocer la historia de Levana, que sin lugar a dudas es una de las villanas mejor logradas de la literatura juvenil actual. No sé, van a amar el libro y van a amar a Levana. Amar, odiar más de lo que ya la odian. Bueno, una de dos, pero es una novela que se lee muy rápido, es adictiva y aparte nos vamos a poder enterar un montón de detalles sobre Cinder y sobre Winter que es nuestra protagonista en el tomo final de la saga. Para los lectores de novelas románticas con toques de misterio llega Si el amor es una isla de Esther Sanz. Es el primer tomo de la saga Silence Hill. Seguramente conozcan a la autora por su trilogía El Bosque. En esta oportunidad nos trae una novela un poco más oscura, con mucho romance y misterio. La historia se desarrolla en una isla del Canal de la Mancha que parece que se quedó perdida en el tiempo. Hay unas costumbres pseudo medievales y una protagonista entrañable. Estoy seguro que les va a gustar mucho y estén listos para los plot twists porque tienen muchos y uno muy grande que los va a dejar con ganas de seguir con el segundo libro. Otra de las novedades que ya está disponible en casi todas las librerías de América Latina es La Tierra de las Historias, el hechizo de los deseos de Chris Colfer. Este es el primer tomo de una saga que retoma todos los cuentos clásicos pero es también una suerte de seguir conociendo qué pasó con Capelucita Roja, qué pasó con Blancanieves, qué pasó con Rapunzel. Es un libro muy divertido, ágil, que no van a poder dejar de leer y además seguramente saben que Chris Colfer es conocido por interpretar a Kurt en Glee así que todos los fanáticos de Glee le tienen que dar una oportunidad. Por último van a poder encontrar La Joya, el primer tomo de la trilogía La Ciudad Solitaria de Amy Ewing. Esta es una distopía con toques de fantasy, básicamente tenemos una protagonista que está lista para ir a La Joya, que es el lugar donde vive la realeza y compran a estas chicas para que le sirvan. Sin embargo las cosas no resultan como Violet esperaba y hay muchos misterios y peligros ocultos en La Joya que nadie cuenta. Es un libro muy adictivo que tiene muchos giros argumentales muy interesantes tiene toques de romance pero el romance no es lo principal. Yo sé que la tapa les puede dar eso pero el romance no es lo principal. Y bueno, estas fueron todas nuestras novedades así que espero que les haya gustado y háganos saber cuál es el libro que más les llamó la atención. ¡Gracias! 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 Hola, soy Esther Sanz, autora de Si el amor es una isla y nada, os quería deciros que estoy muy contenta de que esta novela llegue a los lectores de Argentina y de México a través de la editorial VR y bueno, pues os explico un poquito más de qué va esta novela. La historia se ambienta en Sar, que es una isla que os invito a que descubráis a través de internet. Es un lugar muy misterioso, muy mágico por las propias características de la isla. Es que hace relativamente poco todavía se regía por un sistema feudal. Está prohibido, por ejemplo, los vehículos de motor, no hay iluminación en las calles. Entonces, bueno, pues todo esto hace que sea un lugar con una atmósfera muy especial y muy oscura. Si el amor es una isla es la historia de Luisa, que es una joven que llega a esta isla con un propósito, con un objetivo muy firme y muy adulto para su edad, porque es una chica joven y bueno, pues tiene una misión, que es la de conseguir dinero para ayudar a un ser querido, que es su padre, que en estos momentos de su vida lo necesita. Entonces, ella llega allí con un espíritu de sacrificio, con una voluntad de ayuda y se encontrará con algo inesperado, que es el amor. Pero el amor en una forma muy curiosa y muy poco convencional. Y bueno, pues yo creo que es una historia que tiene giros inesperados, que tiene misterio, que tiene ambientación gótica y yo espero que os animéis a leerla y que os guste, y que os quedéis con ganas de más, porque la buena noticia es que estoy preparando la segunda parte y bueno, pues si os gusta, pues nos seguiremos viendo en Si el amor es un canto de sirena, que es la segunda parte de esta serie, de la serie de Silence Hill. Y nada, un saludo para todos y muchas gracias por leeros. ¿Cuál fue su experiencia en los Estados Unidos y en Londres? ¿Achó mucho diferente del Brasil? Bueno, para los Estados Unidos fue mi intercambio cuando yo tenía 16, 17 años. Y fue en ese intercambio y preparación para el intercambio que inclusive fue inspiración para el primer libro, para el Viviendo una película 1. Entonces fue muy interesante por eso, porque después de crecida, después de adulta, yo tuve ideas para escribir el libro. Muy diferente, ¿no? Todo. Yo no hablaba inglés muy bien, entonces yo tuve muchas dificultades con la lengua. Y en Londres fue después que yo ya era formada en la facultad, y ahí yo fui hacer un curso de escrita criativa. Era un curso especialmente voltado para quien quiere ser escritor. Y fue durante ese curso que yo escribí el Viviendo una película también. Entonces los dos países tuvieron gran importancia para mi carrera. ¿Y lo que la señora piensa de la literatura argentina? ¿La señora piensa de algún escritor? No lo conozco mucho, pero voy a empezar a buscar autores especialmente que escriben para el mismo público que yo, para intentar leer, porque yo hablo español solo un poquito, entonces yo todavía no le por causa de eso, pero voy a buscar. Ok. ¿Qué señora intenta transmitir con sus libros? ¿Qué mensaje me gustaría dejar? Yo dejo siempre a mensaje que a gente debe seguir los nuestros sueños. Las mis personajes, ellas corren mucho atrás de lo que ellas quieren. A Fanny, que es la personaje principal de Viviendo una película, ella tiene el sueño de ser cineasta. Y ella va hasta ella conseguir mesmo. ¿Qué más? Yo tengo otro libro que es Priscila, ella protege los animales, ella intenta defender la causa de los animales. Y ella quiere pasar eso para todo mundo, mostrar para las personas. Entonces yo creo que eso es legal, mostrar que las personas tienen que correr atrás de lo que ellas acreditan. ¿Cuál es la sensación de ir a una libraria y encontrar sus libros en las prateleiras? Es muy emocionante. Porque... Yo... Antigamente, ¿no? Yo ía a las librarias, cuando yo era solo leitora, y yo pensaba ¿Será que algún día voy a tener algún libro aquí en la libraria? Y... Cuando yo comencé a ver los libros... Antes yo vía allá atrás. Ahora hoy en día todos siempre están en destaque. Entonces es muy emocionante. Fico feliz. ¿El libro haciendo mi filme es basado en su vida real? Haciendo mi filme 1. Sí. El primero, sí, yo inspiré en ese mi intercambio y cosas que yo viví en la época. Y los otros de la serie fueron Imaginação. ¿A señora tuvieron alguna dificultad en publicar su libro? Sí. En el principio yo tuví. Yo pasé por dos editores que no quisieron ni leer el libro. Que falaron que... Un dijo que el libro era muy grosso, que no iba a traer adolescentes. Y a otra editora quería que yo pagase caro para publicar. Ahí a tercera editora que yo fui, yo conseguí que lessem el libro. Y ahí ficaran interesados y... Falaran que ian publicar y conseguir. Entonces solo en el principio fue difícil. ¿Por qué eligieron el nombre Estafania para el personaje principal? Sí. Fue por acaso. Yo ya tenía comenzado a escribir el libro y estaba pensando que nombre yo daría para ella. Ahí yo tenía un de aquellos libros de significados de nombre, sabe? Ahí yo abrí y apareció Fanny, diminutivo de Estafania. Y yo gusté. Entonces fue por acaso, no fue por ningún motivo. ¿El personaje Fanny se refleja en su propia vida? ¿Cómo? Como yo dije, en el principio sí. Porque yo me inspiré en cosas que yo vivía. Yo hice intercambio, yo me gustaba de mi amigo en la época. Entonces yo me inspiré en cosas. Y a Fanny también, ella se parece un poco conmigo. Yo también soy tímida y yo adoro el cine. Entonces, un poco sí. Quanto a su carrera como escritora, ¿hay alguna escritora que la inspiró? Sí. A Maggie Cabot, que es autora del Diario de una Princesa. Yo creo que es el Diario de una Princesa. Creo que es el de la película también. A Maggie Cabot fue la autora que yo leí y vi que mis diarios tenían muchas historias para contar. Entonces fue ahí que yo comencé a escribir, haciendo mi película. Entonces, con certeza, a Maggie es mi mayor inspiración. ¿El libro haciendo mi película va a estrear en el cine? ¿Cuándo? Yo ya vendí los derechos para el cine. Y para la serie de TV también, en verdad. Yo no sé qué va a salir primero. Y la productora está trabajando en eso. Pero aún está bien en el principio. Están escribiendo el roteiro. Entonces, creo que es capaz de ser solo en el año que viene. ¿Qué dicas la señora daría para un joven que quiere comenzar una carrera de escritor? Yo creo que es importante leer mucho, primera cosa. Hay que leer bastante porque cuando a gente lee, a gente aumenta la criatividad, la imaginación, el vocabulario. Entonces, leer es muy importante. Después, escribir sobre lo que usted gusta. Si usted gusta de leer aventura, escriba un libro de aventura. Si usted gusta de escribir romance, escriba un libro de romance. Porque si usted va a pasar. Si usted está gustando de lo que usted está escribiendo, los leitores senten eso. Entonces, yo creo que la dica básica es escribir un libro que usted gustaría leer. Bueno, eso es todo. ¿Es eso? Ah, gracias. 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 Aplausos. 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 ¿En qué filme? ¿En qué filme? Sí, me gustaría vivir a eso. ¿Qué filme? Si pudiera ser un personaje. ¿Cuál es el personaje que ustedes ponen? ¿En qué filme? Ay, Dios. De hecho, pensar. Que difícil. Yo quería ser la Hermione Granger de Harry Potter. Muy bien. ¿Tienes otras personas? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo escribo? No entiendo. ¿Qué es lo que yo escribo? Sí. Sí, con certeza. Cuando yo comencé a escribir, yo escribí para lembrar de cosas que yo vivía. Yo escribí un libro, yo quería un libro que no existía, yo fui y escribí el. Y yo no sabía que los adolescentes ian gustar. Yo escribí para mí y pensaba que mis amigas ian gustar, recordando a nuestra adolescencia. Y cuando los adolescentes empezaron a escribir hablando que tenían gustado, yo fui muy sorprendida de ver que la adolescencia es la misma en cualquier generación, no muda. ¿Alguien? 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 por volta de uns seis meses fiquei sem escrever mas depois que eu voltei eu já estava em Londres fazendo esse curso de escrita e lá eu fiquei muito empolgada então eu escrevi ele e fui até o final e depois que eu terminei esse livro que foi o meu primeiro romance eu gostei tanto que eu falei eu quero escrever romances para o resto da vida é o que eu mais gosto de escrever eu escrevo também poemas, crônicas mas romances é o que eu mais gosto de criança você já tinha algum livro para inspirar e que deu a ideia de ser escritora bom, eu gosto de ler desde criança mesmo desde que eu aprendi a ler minha mãe lia para mim e eu fazia ela ler e quando eu aprendi a ler foi uma libertação para mim e para ela porque ela não precisou mais ler para mim e na escola eles pediam para ler um livro e eu queria ler a coleção inteira então eu acho que não foi um livro só mas assim vários eu posso falar o Maurício de Souza que é o autor da Turma da Mônica que eu acho que foi a primeira coisa que eu li assim, sabe eu acho que teve grande influência na minha vida eu acho que o que eu mais li era a Turma da Mônica é quando eu era criança muito bom você quer fazer alguma pergunta para a general? com ele a gente eu acho que é en español algumas já estão ¿Cómo haces para mantener una relación con ellos? ¿Cómo usas las redes sociales? Bueno, mis redes sociales, yo estoy siempre conversando con los lectores en las redes sociales porque yo creo que es una troca muy interesante, porque ellos quieren saber de los próximos libros o hacer preguntas sobre los libros que están leyendo, y yo fico también queriendo saber si ellos gustaron, o que ellos esperan para los próximos, entonces mi Twitter y mi Instagram son muy ativos, y Facebook y Snapchat también, inclusive voy a pasar para ustedes, mi Twitter y mi Instagram es arroba paulapimenta, todo junto, arroba paulapimenta, mi Facebook es facebook.com barra paulapimenta, y Snapchat es peperpaula, peper de pimenta en inglés. ¿Qué cosas te inspiran? ¿Momentos, situaciones, lecturas? Ah, todo me inspira, a veces yo estoy, que ni una vez yo peguei un taxi y el taxista me contó un caso y eso me dio idea para un capítulo entero, entonces yo estoy siempre con un bloqueo en la bolsa porque anoto siempre, pero esos libros que yo escribo para adolescentes generalmente son situaciones que yo viví, no que yo escriba igual aconteceu, pero que me da idea para situaciones que yo puedo colocar en la historia. ¿Cómo es un día en la vida de Paula Pimenta? Ah, un día en la vida. Bueno, varía. Cuando yo estoy escribiendo, generalmente yo fico solo por cuenta de escribir el libro. Yo acordo y yo ya voy revisar lo que yo escribí en el día anterior, y generalmente a tarde yo começo a escribir un capítulo nuevo y voy hasta la noche. Y es eso, esa rotina de escrita es esa misma. Pero cuando yo no estoy escribiendo, generalmente yo estoy viajando para divulgar. En Brasil yo voy mucho en feiras de libros, bienes de libros, y los lanzamientos. Cuando yo lanzo un libro nuevo, yo hago turné por el país. Yo voy a unas 15 ciudades para hacer sesiones de autógrafos de un libro nuevo. Entonces son dos rutinas diferentes. A la escrita yo fico más quieta y cuando yo estoy divulgando, viajando mismo. ¿Cuál fue la cosa más divertida que te ocurrió como escritora? Una experiencia, una situación, algo que... Ah, qué difícil. Un recuerdo que te haya quedado. Es... Yo me lembro de una cosa que una vez yo tenía un lanzamiento de uno de mis libros. Y yo tengo dos leitoras que son gêmeas. Y era el aniversario del padre de ellas de 50 años. Y ellas fugieron para ir para el mi lanzamiento. No fueron a la fiesta del padre de ellas. Y yo dije, si yo puse el padre de ustedes, yo no daba más ningún libro de mis libros para ustedes. Pero si fue todo bien, él no hacía ruido. Es lo que yo estoy lembrando ahora. Yo soy... Bom, buen día. Yo soy a Flávia, secretaria de la escuela aquí. Ahá. Yo quería te preguntar como es que es tu vida de trabajo, como se mistura con el trabajo y a familia, si está casada, tiene hijos? No tengo hijos ainda. Yo... Bueno, soy casada. Y, generalmente, es una rutina normal. Porque cuando yo... Escrever es mi trabajo. Solo que yo trabajo dentro de casa. Entonces, yo fico escribiendo durante el día. A noche, generalmente, yo no escribo. Fico más con mi familia, a no ser cuando... Yo estoy con algún capítulo, así, en el medio. Y yo continúo escribiendo a noche. Pero, generalmente, a noche no. Entonces, el horario es más o menos la rutina de un trabajo mismo. De mañana y de tarde. Fora aquella rutina que yo dije cuando estoy viajando. Ahí es totalmente diferente. Ahí no tiene rutina. Ahí yo viajo. Cuando... Cuando... Puedo, la familia me acompañe. Que ni ahora mi mamá está aquí conmigo. Né. Mi marido, a veces, viaja conmigo también. A veces, mi hermano viaja también. Bien, bien, quien puede, va. Pero, a veces, yo voy sozinha también. Nada. Después de la serie, viendo mi película, vino mi Navidad fuera de serie. Eso. Y otra serie sobre las princesas. Aham. Que proyectos tienes para los próximos años? Sí. Yo voy, entonces, aproveitar y mostrar un poco los libros aquí que yo trouxe. Yo trouxe los mis... Dejame colocar esto. Opa. Acho que me atrapalha, né? O... Se você não foi... Bom, o... Fazendo o meu filme, né? Que é o Viviendo mi película, que ya fue publicado aquí. Aquí, él tiene cuatro volumen. Aquí ya fueron publicados tres. Pero son cuatro. La historia termina en el libro cuatro. Cuando yo ya estaba para terminar el libro cuatro, yo fiquei triste. Porque yo quería, yo quería ir a ficar con saudades de los personajes. Yo sentí falta de ellos. Entonces, yo resolví pegar una personaje secundaria de este libro, que es a Priscila, y escribir una historia solo para ella. Que así yo podría continuar en el mismo universo del libro. Las dos series son tipo hermanas. Los mismos personajes aparecen. Só que aquí hay otra protagonista. Que aparece aquí. Bueno, y este aquí, ya saben, es la historia de la Fanny. Ella ama cinema. Ella tiene el sueño de ser cineasta. Ella tiene la oportunidad de hacer un intercambio cultural. Y ella acaba se apaixonando antes de ir por un amigo de ella. Entonces, ella fica en la duda si va y si no va. Y la historia es por ahí. Ya la Priscila, ella tiene 13 años. Y ella, el padre y la madre, se separan. Y ella tiene que mudar con la madre para otra ciudad. Para Belo Horizonte, que es la ciudad donde es pasada esta historia. Entonces, es por eso que ella fica amiga del pessoal de este libro aquí. Y ella, en el começo, ella hace horrible tener que mudar de ciudad. Pero ella acaba descubriendo que lo que importa no es el lugar. Y si las personas. Ella encuentra alguien para ayudarla en la adaptación. Y acaba gustando mucho de la ciudad. A Priscila es loca con series de TV. Y animales. Entonces, el libro es todo... Siempre hay muchos animales. Ella ayuda. Ella adota animales. Ajuda animales en la calle. Es bien así. Después, también, yo escribí dos libros de crónicas. Ah, crónicas aquí no es crónicas. Es historias curtas. Né? Tipo, contos. Con cosas que aconteceran en mi vida. Son dos libros. Así. Yo tengo un libro de poemas. Con poemas que yo escribí desde la época de adolescencia. Y este libro, yo creo que es el mi libro más bonito. Porque él es todo ilustrado. Todos los poemas, ellos vengan con algunas ilustracciones. Entonces, yo gosto mucho de él. Y... O Fazendo Meu Filme Ahora, en Brasil, está virando quadrinhos también. Entonces, eso es muy legal porque yo puedo mostrar como yo imagino los personajes. Tiene a Fanny, o Leo, todo mundo, ¿no? Ahora desenhado. Lá ya tiene tres volumes. Desse de aquí. Y ahora, esta serie que yo tengo escrito más, es la serie de las princesas. Son releituras modernas das historias de los contos de fada. Es la Cinderella, que es la Cinderella pop. En la historia original, a Cinderella perde un sapatito de cristal, ¿no? En ese... No mi libro, ella perde un all-star. Aquí hay un all-star. Sí, ella perde un all-star. Es... A... A... A minha princesa adormecida, ella conoce el príncipe dela por whatsapp. Pelo telefone, por celular. Y a Ariel, que es da Pequena Sereia, ella es serenita, ¿no? Que habla aquí. La historia de la Pequena Sereia, en realidad, ella es una nadadora olímpica. Ella participa de las Olimpíadas, ella es muy famosa y ella canta también. Entonces, son historias bien atuas. Y aún voy a escribir a de Branca de Neve y a de Bela y a Fera. Esos son todos mis libros. Ahora, actualmente, estoy escribiendo el cuarto libro. De Minha Vida Fora de Sereia, que va a ser lanzado en agosto. Esos son los que estoy haciendo ahora. Esos. Ah, yo quería pasar el book trailer. ¿Puedes hacer? Si la señora no sea escritora, ¿qué le ha... Yo soy formada en publicidad. Y yo trabajaba con eso. En la época, yo trabajaba un tiempo con eso. Y yo también daba aula de música, que yo toco violón y canto también. Entonces, yo daba aula de música. Y yo también amo animales. Entonces, la veterinaria fue una cosa que me pasó por la cabeza también. Pero, de eso todo, yo prefiero ser escritora. ¿Podemos pasar? ¿Puedo pasar? ¿Cuál es lo que es un book trailer? Creo que las pelis tienen trailers. Bueno, los libros también. Book trailers son como adelantos o avances de lo que viene en el libro. Así que Paula nos trajo para mostrarnos book trailers. ¿Vas pasa aquí? ¿Cuál es lo que viene en el libro, que viene en el libro, que viene en el libro, que viene en el libro. ¿Tiene cómo aumentar un poco? ¿Aumentar la sombra? Está no máximo, ¿no? Está bueno. Está bueno. Ah, está. Está bueno. Está bueno. Acho que é isso. Não. Está aí. La música La música La música La música Que esses atores são só como eu imagino os personagens E é desse livro aqui Que é o do Minha Vida Fora de Série Que é o do Minha Vida Fora de Série Que é o do Minha Vida Fora de Série Que é o do Minha Vida Fora de Série Que é o do Minha Vida Fora de Série Que eu ia publicar em outro país Isso foi uma surpresa, assim Hoje em dia eles são publicados aqui, né Em toda a América Latina Portugal, Espanha e Itália Então, assim, não esperava de jeito nenhum Foi mais do que um sonho realizado In a lot of ways, um, I think, too, because when you're writing in first person, you're sort of so much closer to the character, you're in their head all the time. So I just feel like I've spent so much time as her writing now that I feel a closer connection to her, but they're really different, so it's hard to pick. E aí E aí Gracias.